Te vas. Evaristo Carriego Ya lo sabemos. No nos digas nada. Lo sabemos. Ahórrate la pena de contarnos sonriendo lo que sufres desde que estás enferma. Ah, te vas sin remedio. Te vas y, sin embargo, no te quejas. Jamás te hemos oído una palabra que no fuera serena, serena como tú, como el cariño de hermanita mayor con que nos besas, de hermanita mayor que por nosotros se olvidó de ser novia. No te quejas. No quieres afligirnos, pero lloras cuando nadie te mira y tu tristeza silenciosa no tiene amargura. ¿Por qué serás tan buena?